A pocas horas de viaje de la ciudad de Cartagena se encuentra la isla Barú, una hermosa isla rodeada de manglares y arrecifes de corales, donde se encuentra el flamante Hotel Royal de Cámero. Estamos en el Hotel de Cámero en la isla Barú. Esta es la isla más grande de Cartagena, donde podemos encontrar arenas blancas, aguas cristalinas y por supuesto, mucha diversión. El hotel ofrece el sistema Todo Incluido, un sistema que llegará muy pronto a Perú a través del proyecto Royal de Cámero en Punta Sal. Todo está incluido, las habitaciones con vista al mar, las comidas en sus cuatro restaurantes, las bebidas alcohólicas, los deportes acuáticos no motorizados y por supuesto, entretenimiento asegurado. Todo incluido, la gente le encanta, a la gente le encanta llegar acá y no tener que preocuparse por nada más. Lo han pasado, la gente lo ha pasado delicioso. La gente, la experiencia que ha tenido la gente ha sido muy positiva hasta ahora, gracias a Dios. Vamos a celebrar con mi gente que es de verdad y que quiere más. Uno de los grandes atractivos del hotel es el Gaya Spa, donde encontramos las últimas técnicas en tratamientos faciales y masajes de relajación. Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía Mas me destruye la incertidumbre que estoy pasando Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Pero definitivamente el servicio estrella es el Temazcal. El Temazcal es un ritual prehispánico que tiene su origen en las culturas mesoamericanas. Dicen que es un volver al centro de la tierra o al útero materno. El Temazcal es un sauna prehispánico, es un sauna indígena donde se hace desintoxicación del cuerpo y expulsiones de toxinas y se trabaja a una temperatura entre los 45 y 50 grados. ¡Uy Dios mío! ¿Y uno aguanta eso? Sí, claro. Es una temperatura medicinal que está acompañada con piedras volcánicas y está acompañado con plantas medicinales y aromáticas. El paso número uno es descargar energía negativa y el paso número dos es cargarnos de energía positiva y el paso número tres es el fortalecimiento de las energías positivas a través de cuatro elementos de la naturaleza que es el elemento tierra, elemento agua, elemento fuego y elemento aire que descubriendo esa espiritualidad podemos encontrar una sensación espiritual mediante la meditación que es una experiencia muy personal. Todos los peruanos, por favor, acérquense a Barú que es lo último en turismo que tenemos aquí en Colombia y todo el mundo nos está visitando. O sea que aquí ustedes especialísimos y aquí yo los voy a recibir en el Decamerón de Barú Bienvenidos cuando quieran. Siempre a llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Solo tú y yo Se fundan en una sola tu alma y la mía Se fundan en una sola tu alma y la mía Yo me ando contigo Oh 45 Entonces No